Vas a goles, nuevo vídeo en el canal y en el episodio de hoy chicos Swish, triplazo, game winner de Bojan Bogdanovic contra Houston destruyendo los corazones en Texas, let's go Bueno chicos, vamos a empezar con el episodio, tú lo sabes, nice Bien chicos, como siempre empezamos con el Instagram, tengo duras declaraciones para vuestro cuerpo La verdad es que hace, nada, por ahorita se ha subido este post Vamos a refrescar y vamos a ver lo que dice la fanaticada, chavales La verdad es que el partidazo ha sido un partidazo en Texas, vosotros lo sabéis, un showdown Y bueno, he sacado algunas reflexiones, como por ejemplo que P.J. Tucker y D'Antoni Me imagino que habrán tenido esta conversación en plan, a ver, P.J., brinde cámara cruiser, P.J. ¿Qué vas a jugar de pivote? ¿Eh? ¿Cuántos partidos? Toda temporada Pero si me sacan 20 centímetros, me la sopla No chicos, la verdad es que no se está notando mucho A ver, no demasiado Que no tienen pivote los Houston Rockets Y al final el partido se lo podrían haber llevado Si no hubieran metido ese GIF, como dicen en Estados Unidos Y también he sacado la conclusión, chavales Que Westbrook, para todos los haters de Westbrook A mí, será un poco hater en el sentido de que no me gusta su juego Pero por, ya sabéis, lo que opino de él en cuanto a mentalidad Y a darlo todo en la pista No habrá otro que lo dé todo como él, ¿no? Y nada, últimamente he estado jugando muy bien Y me alegro por él, la verdad Justificando su All-Star Su plazo All-Star Nice Y luego, chavales, he tenido que dedicarle dos cuadraditos A mi hombre Boyan y no Bogdan Porque la Virgen, ¿eh? Solo falta una D ahí en el nombre Vaya triplazo de Boyan Yo me he quedado loco Yo cuando lo he visto he dicho Bueno, pues he estado pensando Buah, pues ya tengo que empezar a escribir Buah, esto de los triples funciona de Houston Y al final, pum, en toda mi cara Y es lo que hay, chavales Harden, un poquito subir el nivel No has jugado muy mal, pero... No sé, ya veremos Bien, chavales, pues... Vamos a ver también las stories, ¿no? Un poquito de stories, un poquito de nuestro cuerpo Vamos a fijarnos en el triplo, aunque lo vamos a ver luego De Boyan Bogdanovic Y hay que señalar aquí que la jugada era para Bogdanovic Desde el primer momento Y ahí Ingos ya está diciendo La Virgen, ¿falta o qué? Pues no, no ha sido falta Let's go Y quiero ver... Quiero que veamos esto porque no vamos a ver el partido Pero, madre mía Madre mía Dios mío, a ver si... Mi hombre Smart Ahí ha sido Smart, pero vaya teatro En fin, chicos Si queréis colaborar ahí con el pool Pues pasaros por el Instagram Te bueno Bien, chicos Vosotros sabéis Y el otro día lo dije en el Whatsapp de Massive Un Whatsapp exclusivo, ¿no? A ver, si comentáis mucho en iVoox siempre podéis entrar ¿Me mandáis un mensajito? Eh, méteme al Whatsapp Sin problema Pues os dije O les dije a los del Whatsapp Que tenemos ahí algunos buenos nombres Brink de Cámara Cruiser para deciros esto Que está empezando a ganarme Miami como equipo ¿No? Me gusta mucho su idea de construir su... A ver, siempre nos ha gustado a todos Miami Desde que Lebron está ahí Pero ahora que no está Lebron, chicos Y ya del año pasado ya me ha gustado un poquito Pero la forma que tienen de actuar Y de hacer crecer su núcleo Y su estilo Y su filosofía Me está empezando a ganar Y creo que puede ser mi segundo equipo favorito Evidentemente siempre va a haber un hueco en el corazón Para el equipo donde esté Lebron James Pero... Y Kairi Pero si... Sin contar a jugadores Yo creo que sería New York, Miami Y luego jugadores Lebron, Kairi Kairi siempre antes Aquí no hay discusión ¿No? Bien Pues todo esto ha venido en que yo quiero Señalar la actuación de Andre Iguadala Cuando entra el partido Porque de verdad los Miami Heat Han competido y daba miedo Así que quiero ver los últimos Bueno, esto es demasiado Los últimos seis Los últimos tres minutos de las highlights De nueve minutos Y chicos, vamos a disfrutar Bien chicos Ay, Crowder La virgen ¿Pero cuántos triples va a meter este tío? Ay, Crowder, tío A ver Si este tío encaja A mí me está un poco No es que me esté molestando Buen mate de Silva No me molesta En el sentido de que Es un buen jugador para Miami Pero... Espero que no le quites minutos a Tyler Hero Porque parece que Duncan Robinson No se va a mover de ahí Bien Yo os lo dejo ahí caer Hoy no ha jugado Espero que no sea que... Porque le ha superado ya la rotación a este jugador Que al final Si vamos a ganar, ganamos Pero... Y no me importa Pero bueno Daytime Un poquito con... Bien chicos Lo que os iba a decir La verdad es que cuando entra Iguadala Fijaros ahí como corre el tío Han empezado a ir las cosas bastante bien Ha aportado bastantes... Eso pensaba que le iba a fallar Ha aportado bastantes cositas Y me ha sorprendido para bien Ahí tenemos a mi hombre Dragic El dragón Buen triple La verdad es que el partido estaba más o menos controlado por Portland Sobre todo por el buen acierto de los tiradores de tres Carmelo hoy no ha jugado muy bien Había visto meter alguna canastita No está mal Pero... Un poquito mejor A ver... No quiero ser aguafistas Pero Carmelo algún día va a tener Gissel Bank Bien Y han perdido un poquito Aparte de que no estaba Mi hombre Jimmy Buckets Por un poquito de falta de De coger esos rebotes al final en el partido Y no sé Asegurar algunas posesiones No me han gustado algunas decisiones Bueno Buen pase aquí a Dragic Al dragón Y esto es lo que tiene Miami Que te puede salir con un jugador de... Pues... Suplente Que puede ser titular sin problema Buena canasta Falta Ataque Uff Es verdad Sí, me acuerdo Bien chicos Pues ahora un buen triple de Trent Creo que se llama Este tío no estaba en la rotación al principio Del año Y ahora chicos Una buena jugada de buena drag Es lo que tiene este equipo Chicos Y va a competir siempre Y me alegro Me alegro por este equipo de que compita Joder Buen pase de Guadala Aquí Mate de Adebayo Nice No casi Una buena Una buena layup Layup Bien A ver como acaba este partidito Canasta de Dame Time Y el partido se va A la... A la cocina A la frigorífico Lo guardamos bien Y al final Los Miami y Get Han cogido varios rebotes Han tenido varios triples Para empatar el partido O para acercarlo Y al final nada Bueno Es lo que tiene Al final si te falta el closer Como es Jimmy Buckets No es lo mismo Y ahora chicos Sin más dilación Vamos a ver lo que tenemos que ver Porque la virgen Nos vamos a ir directamente Al segundo Nos vamos a ir al segundo Al segundo Al segundo half Al segunda parte Y vamos a ver como Este mate de Westbrook Le hizo uno parecido A capela cuando estaba En... Ya decía yo que me sonaba de algo Le hizo el mismo A capela cuando estaba En OKC Westbrook jugando increíble Te lo digo Y chicos Es que va a ser increíble Este final Clarkson Splash Clarkson Jugando como Los Ángeles En este equipo Y me gusta ver Que estén ganando Con Conley Porque el tío Uff Discutible Yo creo que juegan mejor Con Clarkson Bueno No es que juegan mejor Con Clarkson Yo personalmente creo Que juegan mejor Con Mitchell De base Y el que sea De escolta Si pones a Conley Deja claro Quien tiene que manejar El partido Eso es lo que yo creo que Es la mejor fórmula Para los Utah Jazz Bueno este Va a caer de Clarkson Y ahora chicos Vamos a delitarnos Porque quedan 3 minutos Y esto se va a volver Una locura Canastita Con un poquito de falta En ataque quizás De mi hombre Mitchell Que no se arruga el tío A mi por eso me gusta Bastante Mitchell Buen triple de Covington Demostrando que quizás La idea funcione Que Westbrook va a penetrar Porque ahora si os dais cuenta Al no tener a nadie dentro En la zona Westbrook penetra Como hay dios Buen triple de P.J. Tiger Se vuelve loco Y ahora flashback Bogdan Splash Game winner Contra Milwaukee Del 8 de El 8 de noviembre De 2019 Y ahora Tonight Partida increíble Con este final Que es que la jugada Era totalmente para Bogdanovich Fijaros como espera El espacio Para Desportar el corte de Mitchell Y game winner Chavales Me he quedado cojón A poco Con el café Bien chicos Pues very nice Really nice La explosión ahí en el En el equipo de Utah Y P.J. Tucker Tómate algo Porque nos gana el partido Bueno chicos Hoy tenemos triple Arma ofensiva En el podcast Dr.J.B.Cow Vuestro hombre John Ball Y nada Suscribiros al canal Dadle un buen like Esta tarde Podcast Suscribiros a Instagram Y se despide de ustedes Vuestro hombre John Ball Y por cierto Espero que vaya bien el audio Porque si no mataría Me matigo Con el video Adiós ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¿Qué? ¡Gracias por ver!